En la compañía, mi labor consiste en obtener información geológica geotécnica de los núcleos de roca extraídos a través de la perforación. Esto nos permite conocer las características propias del macizo rocoso donde se va a dar el desarrollo del proyecto minero. Además, nos permite diseñar y establecer las mejores medidas desde el punto de vista técnico y ambiental para las fases de construcción y explotación. Mi cargo es profesional de geología. Me enorgullezco de mi trabajo porque sé que todas las actividades que llevamos a cabo durante el día a día cumplen rigurosamente con todas las normativas técnicas y ambientales del país. Además, los procedimientos y protocolos que seguimos están a la vanguardia de los estándares de la industria. Por lo cual, estamos ante un proyecto que será modelo a seguir en la industria minera colombiana en los próximos años. Este proyecto debe llevarse a cabo no solo porque es un motor de crecimiento para Colombia, siendo pionero en la explotación de un elemento esencial para la transición energética, sino también debido a su impacto en el desarrollo comunitario, social y el fomento del talento local. Soy Milton Ramírez, soy de Salamina Caldas y yo soy Quebradona de Corazón.